Música Ay me perdona que te diga tantas cosas, me perdona que te diga tantas cosas De esas cosas que tu no me crees, me perdona si te pongo trabajosa cuando quieres y no me puedes creer Música Pero tu debes de saber que yo la paso ocupado y sin embargo vivo enamorado de ti, pero no lo crees Ay como ves que ya me estoy poniendo viejo, como ves que ya me estoy poniendo viejo Cuando quieres irte, tu verás a ver, me pides que seré el viejo más sabroso de los pocos que puedan haber Música Pero cuando tu quieras volver notarás, el tiempo perdido llorarás, pero ya pa' que mi amor, porque el tiempo es mío Música Hoy le mandamos un abrazo, a quien en la costa de la justa, a quien ha recibido abrazo en San Juan Música 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 Ahora dicen que se encuentra arrepentida, ahora dicen que se encuentra arrepentida mentía y te maldices, haberme conocido, y se olvida de que mis mejores días se los ve a ella, con todo mi cariño, y un amor, bastante sensitivo de ese amor, que ya casi no viene de ese amor, que se le da a mujeres como tú, y ahora no lo quieres. Para Rafael Santos, Diomedes de Jesús, Luis Sánchez, y el gran Martínez Díaz, ¡ay, que siglos! ¡Dios lo guarde, cacique! Gracias. Gracias. Gracias.